Vamos a mambo, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro Prohibido, y acabado, y no vamos a tomar Eres un barbado Eres un barbado Vamos a mambo, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro No vamos, de encima, me dice mi china Prohibido, y acabado, y no vamos a tomar Pártaro, es un barbado 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 Pártaro, es un barbado